Luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujera a 2.7 el crecimiento económico para México al cierre del año 2014, el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, Adolfo Toledo Infanzón, señaló que no se tendrá un impacto directo en la economía de Oaxaca respecto a un ajuste que se tenga que hacer en el presupuesto 2014. Lo que sí se tiene que hacer es vigilar que el presupuesto se aplique realmente en las obras de infraestructura, caso específico la supercarretera de Barranca Larga a Ventanilla y la de Mitla-Teguantepec, así como la reconfiguración de la refinería de Salina Cruz, aunado al tema de la inversión en materia de energía eólica, la inversión en turismo y atención a las remesas que llegan a la entidad, las que oscilan en los 13 millones de pesos, puntualizó. De este presupuesto, las obras importantes que están dando y van a dar conectividad al Estado, como es la supercarretera de Barranca Larga a Ventanilla para conectar a los valles centrales con la costa y por otro lado la Mitla-Teguantepec tendrán que concluirse, yo creo que esos dos temas son fundamentales. Luego, por otro lado, en el programa de infraestructura que anunció el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, está considerada la reconfiguración de la refinería de Salina Cruz, que va a significar alrededor de 5.000 empleos durante el proceso de construcción. Yo creo que estas tres obras son fundamentales. Fundamental la inversión en la refinería de Salina Cruz, ya que de las seis que existen en el país, solo cuatro están modernizadas. De ser así, se tendrá una mayor capacidad para consolidar el sector energético de Oaxaca. La implementación de las leyes secundarias, principalmente la energética, de telecomunicaciones y educativa, no ha podido transitar, por lo que el Congreso Federal tendrá que convocar a sesión extraordinaria para agilizar su aprobación, ya que al momento han impedido que fluyan las inversiones. Al respecto, señaló que lo que sí afecta en la entidad son las movilizaciones de la Sección 22 y organizaciones sociales. Por otro lado, lo que sí afecta a la economía del Estado, pues es las movilizaciones que el Magisterio lleva a cabo, que no tienen ningún sentido ni ninguna razón, porque ellos presentan un pliego petitorio de demandas en torno a la negociación que se hace año con año del contrato colectivo y no tienen por qué bloquear el libre tránsito de los oaxaqueños ni bloquear comercios que tienen otra función y otra intención y que la gente acude a hacer sus compras, los inversionistas se desalientan. Otros hechos que retrasan las inversiones en Oaxaca son los conflictos agrarios y el transporte público puntualizó. Muchos tienen que ver con conflictos agrarios, que muchos son históricos, sin embargo los conflictos agrarios son responsabilidad del gobierno federal, pero el gobierno estatal y el legislativo local pueden coadyuvar también. O sea, es un tema permanente que retrasa inversiones, retrasa el desarrollo en todos los sentidos, a veces para los derechos de vía, a veces para llevar inversiones en donde hay conflictos por tierras o por límites. Yo creo que ese es un tema central, más lo que hemos comentado, el tema del magisterio, más el tema del transporte, que es otra situación que tiene que regularse y ordenarse porque en los últimos años ha vivido en una anarquía absoluta. Oaxaca, un estado de contrastes en donde las economías son de consumo y de poca producción, por lo que insistió en que se tendrá menor impacto económico. Sin embargo, es necesario aprovechar sus ventajas comparativas para tener un despegue definitivo. Hay que preocuparnos y ocuparnos y sobre todo aprovechar las ventajas comparativas que Oaxaca tiene en materia de turismo, en materia forestal, en materia de minería incluso, o sea, todos aquellos pueblos de desarrollo que Oaxaca puede potenciar y que de alguna manera llevan una dinámica, yo creo que se debe incidir para que puedan tener un despegue definitivo. Respecto al tema de las remesas que llegan a la entidad, puntualizó que están sujetas a la oportunidad de trabajo de los oaxaqueños en los Estados Unidos. Remesas con rutas muy consolidadas, principalmente para el consumo, pero también se le puede dar un enfoque productivo a fin de que no sean solamente de consumo. En el caso de los migrantes que se quedan en los campos agrícolas del país, se deben proteger sus derechos humanos, así como mejorar su situación laboral. Es el seguimiento en el tema de derechos humanos que se protejan y que las garantías individuales y los derechos humanos de estos migrantes oaxaqueños, de esos jornaleros oaxaqueños, pues sean respetadas y luego por otro lado también sus condiciones de trabajo que tienen que ver mucho con el tema del seguro social, que tienen que ver con los ingresos y con los salarios y en ese sentido creo que es un tema que podemos retomar y darle seguimiento desde el Congreso. Finalmente destacó que se tendrá que invertir en el presupuesto 2014 en el tema de las infraestructuras, haciendo hincapié en que no se pueden consecuentar acciones irresponsables del titular de CINFRA, Netzagüel Coyote Salvatierra López, que afectan a los oaxaqueños. Tendrá que invertirse en infraestructura y en conectividad, o sea, uno de los códigos de botella fundamentales de Oaxaca, pues es la conectividad para poderse trasladar de una región a otra, entonces yo creo que el tema de la infraestructura es fundamental para el desarrollo del Estado. Con el responsable del área de infraestructura del gobierno estatal, pues hemos hecho reiterados señalamientos que el Ejecutivo estatal ya tiene sobre la mesa y tendrá que tomar una decisión porque no podemos estar consecuentando actitudes irresponsables que afectan a todos los oaxaqueños. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.